Consultorio de Elena Francis Francis, Francis, la belleza es de Francis, Francis, Francis Es la hora de cantir, me hago el punto de cantir Hola amigas todas, oyentes, seguidoras asiduas de este consultorio que ha aglutinado generaciones a lo largo de sus muchos años de existencia en las ondas Un cariñoso saludo para todas Hoy, como ayer Distinguida señora, yo tengo 18 años y desde hace 3 mantengo relaciones formales Mi novio es muy buena persona y siempre ha demostrado quererme mucho Me lleva 7 años y como ya tiene empleo fijo quiere casarse el año que viene Sinceramente, yo le quiero pero físicamente no me acaba de gustar y por este motivo tengo bastantes dudas Pienso que una vez casada no encontraría la felicidad Quizás sean mis pocos años los que me hacen ver las cosas así cuando en realidad tendría que sentirme muy feliz ante la idea de un próximo matrimonio y no es eso exactamente lo que me ocurre porque la verdad es que no acabo de verlo claro Por eso recurro a usted señora para que con su clara visión de las cosas me ayude a aclarar estas dudas que cada vez me preocupan más Mi novio insiste en contraer matrimonio Yo espero su respuesta y aprovecho esta oportunidad para saludarla con todo afecto Mi querida amiga Leticia con mucho gusto e interés paso a responder a tu carta y te diré que hay una gran diferencia entre el noviazgo y el matrimonio El primero constituye una época feliz romántica y soñadora y el segundo un tiempo de realidades inequívocas de tocar el suelo con los pies después de descender de las nubes En el noviazgo el atractivo físico puede pesar pero en el matrimonio no tanto Bueno, todavía queda tiempo para la boda y en su transcurso debes cambiar de opinión dejando a un lado lo puramente estético en favor de otras cualidades humanas como la moral, la honradez, el amor, la fidelidad etcétera, etcétera, etcétera Resumiendo querida yo creo que el problema que me planteas puede corregirse con el tiempo cuando la idealización de que paso a la realidad y veas en tu marido otro tipo de belleza En fin yo espero que este problema se resuelva favorablemente para ti y ya sabes querida que quedo a tu entera disposición Hasta siempre Apreciada señora mi problema más grave es la indecisión me explicaré Tengo 20 años recién cumplidos y hace aproximadamente dos conocí a un chico con el que salí tres meses luego lo dejé porque no acababa de agradarme desde hace un tiempo me viene llamando con frecuencia insistiendo en que debemos vernos hablar y así poder saber a ciencia cierta si nuestros sentimientos son auténticos Aunque reconozco que es un muchacho que reúne muchas condiciones exigibles por una mujer debo decirle también que es más bajo que yo y eso señora hace que mis amigas se burlen de mí y tal vez por esta circunstancia yo me muestre un poco a la expectativa porque por ejemplo recuerdo que en la época en que salíamos más de una vez me prohibió que me pusiera tacones altos y me lo dijo con ciertos malos modos y todo porque no quería que se me viese más alta que él señora ¿cuál cree usted que ha de ser mi reacción ante tales circunstancias? Hija mía tu problema no es de indecisión sino consecuencia lógica de tus pocos años yo creo que por lo que respecta a la estatura no deberías preocuparte y has de prescindir de las opiniones ajenas porque cuando un hombre y una mujer están realmente enamorados yo puedo asegurarte que la estatura no cuenta para absolutamente nada ahora bien recuerda que ese muchacho es bastante exigente al prohibirte prohibirte fíjate que palabra más fuerte prohibirte usar zapatos de tacón lo cual ya es un síntoma de intolerancia yo creo que independientemente de esta circunstancia tú puedes aceptar su invitación y sin ningún compromiso empezar a salir con él con el fin de tratarle más a fondo tú procura mantener fría tu cabeza y no quieras correr demasiado en tu relación humana con él así pues responde afirmativamente a su próxima invitación y procura irle conociendo mejor para ver si responde a la imagen que te has forjado de él yo la verdad es que creo que no pero debes ser tú quien decida así que deseándote lo mejor recibe un cariñoso saludo de esta buena amiga tuya querida señora hace algún tiempo que escucho su programa y como me encuentro necesitada de sus sabios consejos le expongo mi caso mire yo soy una mujer de 35 años y tengo tres hijos a mi marido le gusta mucho divertirse y salir con los amigos a mí me gustaba el cine y digo que me gustaba porque he dejado de ir verá usted ahora cosa de un año mi marido empezó a venir a 10 horas por la noche y yo naturalmente sospechaba de él porque me dejaba el dinero para que me fuera con mis hijos al cine pero una noche salí detrás de él sin que se diera cuenta y le seguí viendo que se metía en un bar cercano a casa yo para no estar parada en medio de la calle me volví a mi casa pero entonces encontré a un amigo de mi marido que me preguntó de dónde venía le respondí que de buscar a uno de mis hijos pero me vio tan descompuesta que no se lo creyó y en cuanto empecé a hacerles preguntas sobre mi marido se excusó pero tanto y tanto le rogué que me contó que mi marido no andaba por buen camino lo que yo ya recelaba y entonces me dijo que si quería saberlo todo podía ir a cierto lugar a las 10 de la noche con toda ansiedad y con los nervios destrozados fui a aquel sitio y efectivamente estaba allí claro que no estaba haciendo aparentemente nada malo sino bebiéndose una cerveza con otro hombre pero según me dijo el amigo de mi marido aquel lugar era el punto de cita me contó que era un bar de homosexuales yo creí que iba a desmayarme cuando mi marido me vio se acercó diciéndome vamos a casa y se vino conmigo entonces me explicó que no hacía nada malo y que fue solamente a tomarse una copa pero como a mí me había explicado su amigo que frecuentaba aquel lugar ahora ya no me fío nada más ver que se arregla y se marcha de casa ya pienso que va al mismo sitio yo creo que una cerveza se la podría tomar en cualquier lugar ¿no lo cree usted así? señora espero su consejo yo ahora no sé si debo irme al cine como antes o reprocharle todo lo que ha hecho o callarme como si nada hubiera ocurrido así es que esperando su respuesta se despide de usted con sincero cariño Loreto con sincero cariño mi querida señora el problema que me plantea es delicado pero no imposible de resolver usted tiene que tener mucho tacto y delicadeza para saber atraer a su marido de una forma amable y sin que él se dé cuenta ya tiene la certeza de que acude a ese bar de mala nota puesto que le ha sorprendido en él pero no haga mucho caso de los rumores y comentarios que escuche porque posiblemente sean exagerados usted debe comportarse como si no hubiera ocurrido nada sin darle importancia al hecho con el fin con el fin de que su esposo recobre la confianza perdida así que extreme sus atenciones con él pero de una forma normal para que no advierta nada es decir que debe crear a su alrededor un grato ambiente para que él no tenga necesidad de irse a la calle si ya sé que esto es difícil porque si está acostumbrado a salir y a reunirse con sus amigos le va a venir muy cuesta arriba a renunciar a esa costumbre pero usted debe intentarlo poco a poco para recuperarlo definitivamente sea cariñosa con él cuéntele sus confidencias y dele la impresión que además ha de ser verdadera de que usted le necesita todo esto halagará su vanidad de hombre y a mí me parece que se irá olvidando de sus amigos poco a poco solamente con esta táctica de suave atracción creo que conseguiremos algo positivo ya que en el momento en que le reprochara su supuesta conducta homosexual o le rechazara en función de la misma yo le puedo asegurar que el problema adquiriría caracteres más graves y él continuaría en sus trece y quizás con más afición aún que antes así que es cuestión de sacrificarse un poquitín para intentar salvar el matrimonio de la ruina yo espero que todo se resuelva favorablemente y si lo precisara vuelva a escribirme me agradará mucho recibir noticias suyas y ojalá que sean buenas reciba un fuerte abrazo y si es Querida señora, somos tres hermanas que perdimos a nuestra madre hace cuatro años Tenemos en la actualidad 24, 19 y 18 años Puede usted suponer lo que para nosotras ha significado esta pérdida Pero lo que ahora nos preocupa, cuando todavía no nos hemos repuesto del disgusto Es que nuestro padre, de 56 años, nos ha dicho que se va a casar nuevamente con una muchacha de 20 años Aunque comprendemos que puede casarse, no admitimos que lo haga con una chica tan joven Y lo que más nos apena, es que dijo que lo hacía porque necesitaba compañía ¿A usted qué le parece? Deseamos conocer su opinión, pues pase lo que pase, no estamos dispuestas a admitir a esa joven en casa Comprendimos las necesidades de un hombre, y aunque creemos que nuestra madre es insustituible Estaríamos dispuestas a admitir a una señora de cierta edad que, con el paso del tiempo, le hiciera compañía Y nos pudiera orientar y animar en los momentos que tanto se necesita el consejo de una madre ¿Pero qué podemos esperar de una chica? Hemos pensado que como el piso en que vivimos es de nuestra propiedad Nosotras podríamos quedarnos, y él, buscar otro piso Antes de tomar cualquier decisión, deseamos conocer su opinión Reciba el saludo de tres hermanas Reciba el saludo de tres hermanas Reciba el saludo de tres hermanas Mis queridas amigas En efecto, me parece muy joven esa señorita Y sobre todo creo que la diferencia de 36 años que la separa de vuestro padre Puede llegar a ser un serio obstáculo en sus relaciones conyugales Sin embargo, yo creo que vuestro padre no llegará a casarse con ella O por lo menos, que se lo pensará dos veces antes de dar un paso tan serio Y no por lo que suponen unas segundas nupcias, sino por la diferencia de edad Ahora bien, aunque a vosotras no os agrade, no podéis en buena lógica oponeros a su voluntad de tomarla por esposa Podéis sí, con buenas palabras, hacerle ver los problemas que este matrimonio puede ocasionar Dentro de unos años, cuando ella sea una mujer en la flor de la vida Y él en cambio, ya esté camino de la ancianidad Porque cuando ella, por ejemplo, tenga 35 años Él ya tendrá 71 Pues es esto lo que debéis hacerle ver, pero con buenas palabras y con mucho cariño Si vuestro padre decide dar este paso, cosa que yo vuelvo a poner en duda Tan solo él será el responsable Porque es que la diferencia de edad es abismal Pero claro, nadie puede oponerse a un matrimonio aceptado por ambos Y del que solamente ellos pagarán las consecuencias Por otra parte, vosotras tres, si Dios quiere También iréis contrayendo matrimonio Y llegaréis a formar vuestro propio hogar De modo que llegará un día en que abandonaréis el hogar paterno Y quizás sea mucho antes de lo que vosotras mismas suponéis Con esa muchacha, o con otra mujer Vuestro padre tiene derecho a reorganizar su vida Y solamente a él corresponde la elección de su cónyuge Y por lo que se refiere al piso Debéis esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos Pero en cualquier caso Yo os pido comprensión y respeto hacia vuestro padre Y os ruego que esta situación No sirva de discordia entre vosotros Puesto que habéis de vivir en armonía Y además bajo el mismo techo Y el tiempo, como siempre Dirá su última palabra Nada más, hijas mías Recibid un cariñoso saludo Fue una chica de 17 años Que escucho su programa todos los días He descubierto una cosa terrible, señora Mi madre engaña a mi padre Ya podrá imaginarse mi situación Esto que le digo no son suposiciones mías Ya que al principio así lo creía Pero a cierto día que llegué a casa Antes de la hora acostumbrada Descubrí la habitación de mi madre Cerrada con llave Lo cual me extrañó mucho Llamé a la puerta Diciendo que me había olvidado una cosa Y que me volvía a marchar Mi madre, sin abrir la puerta Me dijo que se había acostado Porque se encontraba mal Esperé cerca del portal donde vivimos Y a los 15 minutos Vi salir a cierto señor Amigo de nuestra familia Que vivía a casa con frecuencia Y al que yo siempre había mirado Con cierto recelo Con respecto a mi madre Señora, yo quiero a mis padres con locura Y no quisiera que por mi culpa Se rompiera el matrimonio Y una familia que hasta ahora He creído feliz Que me aconseja que haga señora Hija mía A pesar de lo que parece evidente Resulta muy aventurado Dar por sentado el adulterio Mira, yo te recomiendo Que hables directamente con mamá Porque es el único camino Para poder resolver este grave problema Sin escándalo Y sin perjuicios familiares Porque es que si pones a papa en antecedentes Imagínate el disgusto Y las consecuencias que pueden derivarse De esta embarazosa situación Así pues, pídele a tu madre Con cariño y comprensión Que repare esta situación Ofreciéndole tu ayuda En este momento crítico Todo debe quedar en un pacto de silencio Entre madre e hija Es el mejor favor Que le puedes hacer a tus padres Ánimo pues, hija mía Adelante y hasta siempre Recibe un fuerte abrazo Un último consejo No te lo pierdas ningún día Trampi Trampi Trampi